El interior, suelta y desmarra La emoción Y antes de descargar Un alma, suelta y desmarra 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 Pura es más, que pude toda esta leyenda, Pura es más. No te siento que te rompe la mar Yo en esta tumba, nunca le voy a mirar No te siento que no te siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!